¡Suscríbete al canal! Te vienes y llevas este Siemens por 149 euros. En esta vida tienes muchas formas de asegurar tu jubilación. Teniendo un hijo campeón de tenis, encontrando petróleo o frotando una lámpara. Pero con Allianz Pensiones tienes tu jubilación 100% asegurada. En esta vida todo puede fallar menos tu jubilación. Con Allianz estarás más seguro. ¿Estás dispuesto a ser el centro de atención? Ahora puedes tener un Daewoo Matiz, líder en ventas de su categoría sin entrada y 96 cuotas de 75 euros al mes. Aunque igual no es a ti a quien van a mirar. Alexia trata de unir todas las piezas del puzzle. ¿Algo por donde le podamos hincar el diente? Me falta saber qué hace fuera de la casa. Está fuera de compadre. Mientras, entre Ana y Fernando parece que todo encaja. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Sí, vamos a verlo. ¡Buenos días! Esta casa se ha convertido en un auténtico rompecabezas. Necesito tus besos, tus caricias. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Por favor, rompe esa carta. Rómpe la y olvídate de David. Ana y los 7. Mañana por la noche, en La Primera. Más vital prebiótico de Pascual te ayuda a regenerar tu flora intestinal. Asimilando mejor los nutrientes y absorbiendo más calcio. Pruébalo. Te sentirás más vital. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. Me voy allá donde no llega nadie, me dijo. Pero si me amas de verdad, podrás encontrarme. La busqué incansable. Incluso en los lugares donde no llega nadie. Pero no la encontré. Entonces, regresé. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. El nuevo montero te lleva donde no llega nadie. Dos hermanos siameses se conocen bien. Farora, farora, farora. Quizá demasiado. Puedo cambiar de postura, tengo calambre. Oye, ¿puedes teclear de rodillas? De los directores de Algo pasa con Mary. Matt Damon, Greg Kinia. ¡No corras, comarde! ¡Pegado a ti! Yo no estoy. Solo en cines. De Rioja Antaño. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Para testar la fuerza del cabello, hemos simulado las agresiones que pueden dañar tu pelo para luego contar el número de cabellos rotos. Usando acondicionador DAF, se reducen hasta un 92%. El acondicionador DAF hidrata tu cabello desde el interior y lo deja más fuerte y sano. A ver, Ramírez, informe. Nada, inspector, un loco que se ha encerrado en su casa con una sueca y que no quiere dejar entrar a su mujer y a sus hijos. ¿Su mujer? Sí, señor inspector. Vino con el Canal Plus, con comida para seis meses y con una muy rubia, muy alta, muy... A ver, usted, díganos. ¿Qué es lo que quiere? ¡Nada! Que ya lo tengo todo. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz. Ahora, Canal Plus, seis meses por 100 euros. Pagas ahora y te olvidas de todo. Mariano, ya te estás bajando. Puedes llamarme todoterreno del año. Puedes llamarme monovolumen del año. Puedes llamarme station wagon del año. Y, cómo no, coche del año. Nuevo Panda, coche del año 2004. Pero no me llames baby. Ven a tu concesionario Fiat. A partir de hoy los desayunos no volverán a ser iguales. Serán mucho más divertidos. Nuevos sobaítos, crema de cacao y avellanas o sabor natillas. El sobao más divertido de Martínez. Pero, hijo, ¿no conseguiste trabajo en lo tuyo? ¿Cómo que no? La física está íntimamente ligada al capecismo. Bueno, os dejo que mañana me voy de gira por todo el país. 1004, dígame. Tengo que hacer muchas llamadas a todas partes. Le conviene el combinado país, que por 37,9 euros puede llamar a todas las provincias y mucho más. En casa con tu teléfono nunca estás solo. Llegan los combinados de Telefónica. Por primera vez, cuota de línea más llamadas, todo incluido. Paga menos y habla mucho más. Infórmate en el 1004. Pídenos más. En Nutribent llevamos dentro la energía, la vitalidad y la fuerza. Nueva gama de papillas, ocho cereales y miel. La más completa del mercado. Has desayunado, sí, con Don Simón, tú. Lo mejor de la fruta, lo mejor de la leche. Has desayunado, sí, con Don Simón, tú. Despierta, despierta, despierta. Simón te cuida. Sí, con Don Simón, tú. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué creemos en nuestro cine? Vamos a llegar muy lejos Las películas que triunfarán en la gala de los premios Goya El próximo sábado han contado con la participación de Televisión Española MAU 5 Estrellas, patrocinador oficial de la Academia, les ofrece esta gala Oye, ¿y si nos casamos? Este mes tienes que ser rápido Llegan las rebajas de hasta el 40% a Vision Lab Aprovechate Antes de que la tos seca acabe contigo Zinfatos te ayuda a acabar con ella Zinfatos, no dejes que la tos te pare Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Nuevo Fiat Idea Llévatelos en entrada por 100 euros las 12 primeras cuotas Y 283 con 01 las 48 restantes La guerra de sangre a Europa Dos dictadores y un pacto Una conversación secreta ¿De qué se habló allí? Hemos viajado en el tiempo para contártelo Memoria de España Próximamente en Televisión Española No soy nadie, doctor No soy nadie Disculpe El sensor inteligente Daikin mantiene la temperatura ideal y reduce el consumo cuando no hay nadie Daikin, el aire mejor acondicionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!